con las mujeres, que quieren ser madres, pero de repente no en ese momento, si no lo quieren postergar, y entonces ¿qué hacen? Tienen que congelar sus óvulos. Muchas están decidiendo eso, miren, lo ha hecho, por ejemplo, ahí tienen la imagen, Melissa Klug, ¿no? Ha dicho que quiere tener una hija más. Quiere tener una hija más, imagínate, ¿cuántos tiene? Tiene como seis, creo. Claro, tiene tres hijas, mujeres y dos hombres, cinco, ¿no? Monkey, sí, Monkey me lo confirma. Monkey es especialista, ¿cuántos tiene Monkey? Cinco, cinco, pero ya pues cinco, imagínate, ¿cuántos tiene un equipo de fulbito? Cinco hijos, imagínate, ya decía, no, ya cerra la fábrica, como se dice, no, quiere tener una hijita más. Ella tiene un equipo de fulbito, ella casi, no puede ser. Bueno, el que puede, puede, lucho. El que puede, puede, y ella lo puede hacer. Muy bien, entonces ella quiere congelarlo para tener su sexto heredero. ¿Sabes quién más ha decidido este procedimiento? ¿Quién más, a ver? Se lo contamos a continuación. La tienen ustedes, estuvo aquí hace poco. Estuvo acá, claro. Así es, Flavia Laos también ha dicho, voy a congelar mis óvulos, voy a esperar un poquito para ser madre, y cuando ya ella lo decida, como debe de ser, es que va a realizarse, pues el procedimiento. En este caso, Flavia es bastante jovencita, ¿no? Sí, claro. Debe tener sus veintitantos años, nada más. Menor de veinticinco. Menor de veinticinco años. Aquí los seguidores de Flavia Laos nos lo confirman. A ver, Raúl, ya, veinticinco años, Flavia Laos, muy bien. ¿Y quién más? Hay otro personaje más también. Ah, tú eres fan. Ay, 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 Bania Bludau, perdón. Bania Bludau, que me pongo nervioso cuando aparece ahí Bania Bludau. Lo que pasa es que ella, nos están diciendo que va a regresar al país, ¿no? Para hacerse ese procedimiento. Para hacerse ese tratamiento, ya. Bueno, ella sí, digamos que ya debe estar sobre los treinta, por ahí. Claro, debe ser mi promo, debe ser mi promo. Está en una edad, por supuesto, fértil, ¿no? Pero la decisión es absolutamente personal y válida, ¿no? Bueno, uno se pregunta, ¿no? ¿En qué edad es la adecuada para realizarse este procedimiento de sacar los óvulos, en este caso, y congelamiento de óvulos, como se llama? Para ello, ven por aquí, Lucho, para que me acompañes a hablar con la experta. Estamos ya con la doctora Eva Obregón Segarra, ginecóloga, especialista en fertilidad. Yo te acompaño, yo te acompaño. Por favor, Lucho también tiene consultas, ¿sí o no, doctora? Gracias por estar con nosotros. Para poder tener hijos más por delante. Claro, tenemos aquí, doctora, por ejemplo, usted nos ha traído ya toda la maqueta, pero le traslado la pregunta que surgía en medio de lo que presentábamos. ¿Qué edad es la adecuada para proceder a congelar los óvulos? Bueno, vamos a comenzar explicando algo que ha ocurrido en nuestra sociedad, en el mundo. Antes teníamos hijos muy temprano y a partir de los 18 teníamos mamás, ¿no? Tenían dos, a veces tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hijos. Sin embargo, ahorita el promedio de primer bebé es a partir de los 30 años. ¿30 años? Sí, es cierto. Y a nivel mundial. Y el promedio de mujeres que después de los 35 recién buscan su primer bebé se ha triplicado casi cuatro veces más. O sea, tres a cuatro veces más. Eso implica que nuestra capacidad reproductiva ha disminuido porque conforme pasa la edad, la cantidad y calidad de óvulos disminuye. Entonces, en la consulta a una paciente que tiene todo el derecho de realizarse económicamente, profesionalmente y autorrealización personal, le podemos ofrecer guarda en sus óvulos y se congelan en el tiempo y tendrán la edad que tuvieron al guardarlo. Por ejemplo, si el óvulo lo guardaron a los 20 años, ese seguirá siendo un óvulo de 20 años a pesar de que ya luce a los 40. Ah, este es el kit del asunto. Al momento del procedimiento, entonces, doctora, es como usted dice, lo realizo a los 32, mi óvulo tiene 32 años. Correcto. ¿Y cuál es la mejor etapa en todo caso? Bueno, lo ideal sería hacerlo antes de los 35, pero eso no quiere decir que una mujer de 39 años no pueda congelarlo. Tengo muchísimas pacientes exitosas, ya autorrealizadas, pero que todavía no pueden porque van a hacer una maestría, han emprendido un negocio muy importante, entonces deciden guardar sus óvulos y siguen sus sueños, pero no sacrifican la prioridad de luego ser mamá. ¿Y hay alguna complicación en ese procedimiento, doctora? Todo procedimiento médico implica complicaciones, por lo tanto, hay que hacer todos los exámenes prequirúrgicos, hay que hacer exámenes de laboratorio especial y una evaluación por un médico especialista en reproducción. ¿Y cómo es el procedimiento? Porque uno dice, ok, voy a congelar mis óvulos, requiere examen previo, ¿cuál es el procedimiento? Lo primero es tomar la decisión e informarse, ir a un médico especialista, el médico especialista le va a mandar a hacer exámenes para ver cuál es su reserva ovárica con exámenes de sangre y una ecografía. Luego de eso, si ya se decide hacer el tratamiento, se comienza el tratamiento con una regla. El primer día de regla se hace una primera ecografía y si está apta la paciente, se comienza a aplicar inyecciones que es en la grasita de la barriguita. Yo a todos mis pacientes les he enseñado, ya llevo 17 años en esta especialidad. Y se les enseña a ponerse inyecciones, se va haciendo controles ecográficos y cuando está lista, se pasa hasta las operaciones, la paciente está dormida y mediante guía ultrasonográfica a través de la vagina, se accede hacia los ovarios y se aspira de los ovarios. ¿La paciente está dormida o consciente? Está dormida, está dormida, no siente absolutamente nada y se aspira de los ovarios los óvulos. Estos son microscópicos, el biólogo los recibe en el laboratorio y los mira al microscopio y nos dice cuántos óvulos hay y la calidad de los mismos. Y estos son guardados a menos 196 grados centígrados. O una tecnología que se llama vitrificación, porque antes se usaba algo que se llamaba congelación, pero la vitrificación permite que la sobrevida posterior del óvulo sea maravillosa, o sea 98% de sobrevida. Y en el tema, por ejemplo, de los costos, ¿cómo ha evolucionado también ese tema? He sido testigo presencial de la evolución de esto. Antes la congelación, la mitad de los óvulos solamente sobrevivían y era carísimo. La tecnología de vitrificación viene de Japón. Comenzó en México y después se extendió a Latinoamérica. Antes costaba 30 mil, 40 mil dólares. Ahora estamos hablando de un promedio de 7 mil dólares a 6 mil dólares en promedio. ¿Es un único pago, doctora, o se paga mensual? Porque están conservando los... Ese es todo el tratamiento, lo que es la medicación, pero ya el mantenimiento es realmente bastante económico. Estamos hablando de un promedio de 50, 60 dólares mensuales. Entonces, mensuales adicionales tiene que pagar hasta que lleguen a ser utilizados esos órganos. Correcto. Cierto. Ahora, luego del procedimiento, la paciente necesita... Se levanta, está 3 horas en un área de recuperación y se reincorpora a su vida normal. No hay ningún, entonces, descanso adicional que tenga que generarse la paciente. Un par de días de repente, pero no. Es un procedimiento realmente muy amigable y la paciente le va muy bien. Entonces, ¿pueden realizárselo, por ejemplo, a personas que tienen la regla del periodo menstrual irregular? Correcto. Pero también es importante saber qué otras indicaciones tiene. No solamente porque yo deseo. Hay pacientes que tienen diagnósticos muy duros, como cáncer, que sería bueno que guarden sus óvulos antes de hacer su tratamiento y quimioterapia. ¿Pueden hacerlo también? Pacientes que tienen diagnósticos como endometriosis, que sabemos que va a afectar la cantidad y calidad de óvulos a futuro muy rápidamente. Pacientes que tienen problemas inmunológicos o pacientes que simplemente quieren, como tienen derecho de empoderarse y poder satisfacer su futuro necesidad de maternidad. Doctora, muchísimas gracias. Ha quedado clarísimo el tema, ya lo saben. Entonces, la decisión es de ustedes y tienen ya los conocimientos de cómo se realiza este procedimiento. Vamos ahora contigo, Lucho, porque tienes también otra entrevista importante. Claro que sí.